hoy seguimos señores con los invitados especiales desde el embassy suiz en dorado y ustedes saben que hoy tengo el parcial de tener un gran artista comediante standoff comedian bueno ha hecho de todo yo creo que hasta no ha sido prostituto porque no creo que llega bueno voy a preguntarle pero aparte de eso es que ha sido hasta stripper ha tenido parejas mujeres hombres todos digo en la comedia que quede claro señores y señores alejandro gilpa que está pasando pensando con ninguna pareja mujer verdad como que mujer en radio también en radio también y pareja hombre también exacto más hombres que mujeres y uno se va acostumbrando porque a mí me ha pasado no tiene más usualmente pero como como dentro de todo lo que han hecho que es lo más que le gusta alejandro gil a mí el stand-up comedy eso es lo que lo que a mí me gusta de ahí fue que yo salía haciendo stand-up comedy claro desde el 2005 desde que me gradué de las hay yo empecé a hacer stand-up así que de todas las cosas que hago lo más que me apasiona el stand-up comedy pero me está divirtiendo un montón la radio si es que es como bien divertido y es bien retante en la mente y uno está como mi trabajo en radio vela todo todo el mío básicamente buscar la joda a vacilarme a mis compañeros y buscar la parte graciosa y eso es siempre me la paso bien buscando esa joda mira este alejandro yo hoy presto bien y forma tranquilo que no vamos aquí yo pensé que yo me siento que voy a animar el programa exacto para los bienvenidos claro estuve siete años de todo lo que tú has vivido dentro de vela del arte a lo que te gusta tanto igual que a mí que es hermano lo más retante porque yo sé que radio te está divirtiendo y toda hora ahora a nivel de retoma de reto y yo creo que el teatro es básicamente cuando son obras un poco más serias a eso para mí es lo más retante porque yo no yo no soy una persona seria ni tampoco estudié actuación ni nada en la yuppie así que cuando me llegan estos retos de actuación que no es comedia o son personajes para mí es bien retante es bien retante y necesito pues concentrarme un poco más y meterle más ganas y pedir mucha ayuda es lo importante o sea que tú cuando digamos un papel que sea dramático ajá o te ha tocado besar a alguna persona en una obra pues no en una hora no me ha tocado me tocó pero no son besitos en la boca así en televisión pero no una escena sexual pero el sabor de la boca de yo creo que yo le daba así un besito así en la boca yo creo así suavecito a wanda size pero aquí es donde se echaba a sunshine si de verdad en serio a sunshine el vestido de dame pan en la boca de todo había porque entonces él se va a ver con esa mierda porque entonces lo que hace que se le salte la baba bien duro bien malo tú tú bebes para los que te gustan de mente yo tengo que aceptar que una vez yo fui a un cumpleaños de francis ok y tú estaba ese día estaba entonces francis estaba en el look este del cigarro porque francis tiene diferente tipo de coñac y el cigarrito y con un hielito y después tira para arriba el humo te cae porque el tipo que no sabe disparar por otro lado que le cae a la persona al lado y ahí pues o sea yo al lado y en vez de tirar para el otro sitio tira para tu hijo pero que es eso ese es el flow pero tú estabas ese día también dándote algo ahí si a mí yo 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 de todo pero a mí lo más que me gusta es el bosca le meto al bosca bosca con con club soda periel lo que sea le meto ese es como mi go to drink pero puedo empezar con la cerveza un buen canto de carne un buen vino y va hablando de un buen canto de carne con la sedu mejor canto de carne que está comiendo estamos hablando de restaurante hablando de renunciar a qué pasó bueno porque mira mira yo yo sé yo yo tuve la oportunidad un momento de hacer algo con son 80 y trabajar no fue besarme como alejandro pero 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 en la edad o tallera mucho si muchas personas como tú que tiene mucho talento obviamente no se no le ha trabajado alguien no tiene talento entonces éste y de moverse de un sitio a otro nadie puede juzgar porque nadie sabe lo que pasa solamente que está trabajando ahí seguro tú te fuiste de ahí igual que lo hizo danilo y con dos o tres compañeros si básicamente esa no es que yo me quería ir ni nada es que me ofrecieron una oportunidad de trabajo que la radio y televisión y yo quería trabajar mucho en radio y la única manera verdad es de poder trabajar en ese programa en el combo era que tenía que coger también el trabajo de televisión con danilo porque ya rogui se había ido del espacio de los así que tenía que renunciar básicamente y me estaban ofrecieron buen buen dinero y una buena oportunidad de crecimiento y básicamente tuve que decir pero mira porque ahora vamos 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 a tirarnos porque ya yo llevaba 12 años en el mismo espacio del remix que la risa en combo y todo claro pero quería una oportunidad o sea que un programa tenga tu nombre que seas tú claro que lo lleve junto a tu tu para tu compañero de trabajo es una oportunidad bien grande dije pues para el carajo vamos vamos a zumbarnos tú sabes pero no fue que me fui en mala ni nada simplemente una oferta era una fuerte trabajo es buena había buen dinero una buena exposición y una buena oportunidad de trabajar en radio que era una de las cosas que tenía en mi boca el list de que yo quería trabajar como como ser principal en un programa ok como lo que tú haces y sin tirar la mala verdad para eso de francis después de tu se fue danilo entonces creo que ahora uno tiene que crecer claro es un buen business man claro todos haríamos lo mejor si estamos en la posición de él productor seguro y es el producto un día seguro ya no pagarle a nadie tu sabes pero vaya acá y cuánto hace que no hablas con danilo con danilo anoche hace hace once horas tuve como hace 11 horas sí sí porque está por ahí vas a ir de la playa no tengo que llamarlo de mi teléfono a ver si lo coge como el que me está pichando hace dos semanas estamos esto ahora mismo está pichando ya no te está pichando qué feo 11 y 24 de la mañana yo creo que sí como tú lo es bien de la buena si todos me contestan no estamos llamando debería llamarlo del tuyo pero tengo que dejarlo claro que si lo coge porque después de aquí él y yo nos vamos a ver a la una y media que tenemos una reunión que quizás el loo danilo red estaba llamando caballo y estaba en una entrevista con el diablo que la picha era papi conmigo que cambia el teléfono pues el número que te llamó ahorita es el guárdalo 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 que te quiere entrevistar una entrevista y yo sé estaba recostado caso lo que está acompañado pero una pregunta tú no me estaba contestando no era porque entrevisté a aquella ellos no se miran pero te llamo después game lo que digo que no tiene mi número estuvimos en el viceneis hace un mes pero no tiene mi número pero quizás no tiene apuntado bueno está bien vamos a darle el beneficio de la duda pero estaba durmiendo es verdad sí sí estaba durmiendo pero fíjate te contesta sí porque es que tenemos una reunión ahora algo importante que estamos estamos produciendo algo y hoy hay reunión a la una y media así que más vale que sea pero algo de televisión o algo de no es de obras de teatro no es que van a montar una compañía de strippers ni nada yo creo que le hemos echado ahí porque hay que rellenarse con media porque yo sé que tú lo has metido en parodia ha hecho canciones y eso vacilones vacilones este no te va con un cantante de algo pues mira yo no canto bien yo trato y yo le meto y a mí me encanta el cario que nada más me será de calle 13 la de atrévete es la única canción que me sé de memoria pero yo sé la que doy yo sé lo que doy cantante entre michelle y jackie aquí ya lo tiene todo montado michelle tendría que empezar no estoy hablando de eso estoy hablando de que las dos son huevos pero yo no quiero hablar porque un ex de un pana alejandro y está casado bueno prácticamente casado no te no nunca te ha dado entender de que le gustaría hoy yo vamos de el hijos eso sí estoy pensando como estamos ayer mismo lo hablamos pero todavía estás disparando de salva o son de verdad disparando para el techo por si acaso todavía quiero preñar me avisa me avisa por si acaso para no estamos todavía porque no nos hemos sentado como que a hablarlo formalmente pero lo hemos llegado a comentarios yo creo que teníamos un plan mira nuestro plan o ver el plan cuando yo estaba en radio antes en el sol aunque en la mañana haciendo personajes lo que es claro claro y estaba en los de todo al mismo tiempo y en sonche y todo claro yo dije sabes que voy a renunciar a radio porque a lo que más me tenía el tiempo comprometido y ella mañanera y el mañanera y la idea era quitarme trabajo encima para poder hacer a unos se quería que queremos con un año de hacer unos viajes largos que se me desaparecen o cuando renuncio a radio al mes y medio llega el kobe entonces nos encerramos entonces el plan de viajar por un año año y medio se nos fue entonces ahora es que estamos cogiendo eso de bueno ahora no porque ahora entonces trabajo en radio otra vez ya estoy que vas a hacer tener hijos de ella que se echaron los viajes y el viaje para después exacto y los de un año viajan gratis hasta dos años hasta dos años que te gustaría lo que venga que no que no juega mucho pero acuérdate lo que dijo tony costa de adamari que que la nena se metió entre medio de ellos dos y eso daño el matrimonio yo creo que a todos y se le dañó eso por otras cosas yo creo que pues no fuera nena pues nene que se dañó pero una vez salido la casa de todos los famosos ya mira este y entonces futuro mano donde tú te ves dentro de 10 años y duro eso es bien duro es bastante me veo yo me veo con yo tengo un restaurante y un restaurante en guabate y voy a abrir mi segundo restaurante en un mes ya vemos saber la noticia en el pueblo y todo me veo por lo menos con tres o cuatro restaurantes está gustando mucho la comida sí 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 ya ya ahora venimos para el segundo y la idea después en la florida con la marca sé que yo me veo como con cuatro restaurantes y con propiedades para alquiler y nada haciendo si estoy en radio estoy en radio o en televisión pero por lo menos haciendo cada año y medio un stand-up comedy esa es mi meta tienes que curarte eso lo más que te gusta tienes que hacerlo más eso es en mi verdad es que tener los negocios que me cubran mi estilo de vida y hacer lo que es los medios por vacilón porque me gusta igual por por el vacilón de acudir me apasiona pero pero que nada del entretenimiento me mantenga esa es mi meta de aquí a cinco años que nada el entretenimiento me mantenga todo que venga pues para invertir en cosas que no tengan que ver con que conmigo sí porque en verdad este negocio es traición es duro que te dan una puñada a cualquier momento si eso está bastante tiempo en el mismo sitio si bastante que tú tienes que grabaste algo a los dueños de la equidad así lo tienes lo tienes me he tenido ha morido con mi jefe claro tienes algo que tiene una bomba que se te bota de lo tiras diablo gano y ahora la puñada bueno eso es bien sencillo de trabajo con una mujer todo lo que ya diga y yo digo al final lo que tú de tus personas con el más que siempre te encantó porque yo sé que si el body definitivamente que es el de la chaqueta amarilla claro claro yo yo digo que es el favorito porque es un trademark tuyo exacto es el personaje que realmente hizo que la gente se conociera y sin ese personaje pues quizás no mucha gente me hubiese conocido en puerto rico claro es como que el que dijo que primera a mí ese chamaco ese es el que hace el body y ahí pues fui desarrollando los dos personajes pero el body definitivamente y es fácil de hacer porque soy yo pero gritado estoy yo gritando y eso se me hace pero yo creo que de los privilegios que he tenido con ese personaje es compartir escenario poniendo con un choricastro si eso está brutal si tú haber tenido saco yo yo en la televisión he compartido con mucha gente igual que tú pero yo por ejemplo tuve un momento que estuve haciendo una sección con norma candal y por ejemplo para mí ese ha sido mi top tú sabes estar con una figura como norma candal que de hecho los que no la conozcan que en una generación google and se van a ver la historia de esa mujer espectacular dentro del mundo artístico pero me imagino que cuando tuviste con chor y mano que es que son tantas personas que yo veía cuando yo era chamaquito es una figura ha ido el privilegio de estar con ellos chor y es juan 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 mano lebrón claro el bizcocho coches ahí son personas que que ahora yo veo y estoy trabajando con ellos yo me acuerdo chamaquito está sentado viéndolo verdad es viviendo desde mi televisión y ahora si son podrías y son compañeros y muchos padres he bebido con bizcocho una copita de vino desde chiquito tú tenías ya el televisor que se ve la control remoto tenía que pararte a cambiar los canales en casa mi abuela había que cambiar pero después si el control remoto en casa siempre hubo sí sí en casa mi abuela a no y en mí en mi cuarto como reciclaban los televisores de mis primos para de ahí en mi cuarto tenía uno de clac 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 que le tratamos de conectar el nintendo yo creo que nunca todo funcionó pues se va a seguir conectando con la que quiere ser papá así que sigue conectando hay que son importantes con estos 15 años que ya más vale que vaya tomando seriedad ya que vaya poniendo bolsa ponte ponte serio pero siervo con hace serios de serios de serios de serios y para el ametrallador a ver si tenemos un enemigo próximamente una nena lo que sea lo que venga yo quisiera saber que que salgan gemelos para salir de esos rápidos dos de lindos que el niño pero sí que te cobran las contribuciones últimamente que mete un taxi guacata probando de los neres bien es ahí caro verdad donde de programas un plan por lo menos cinco mil pesos y uno sabe que no sabe que como un perro seriado y a rayos no y no tiene perro si estoy de un perro un golden doodle la mezcla un puzzle de retriever y que edad tiene ya es un año y pues te queda y me cobraron como ese perro maldita sea me cobraron pero dios mío como si voy a cuatro mil quinientos pesos costó la perra no me diga que tú le das de la comida tuya se la tira para que se la coma no 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 esa perra le tuve que comprar una comida gourmet eso es como el mejor y lo que hace el dormir y no trabaja cuando era los tricks los tricks cada tres tuyos vale como dos pesos hay que sacar un préstamo estudiantil para el veterinario fácil fácilmente para el veterinario los veterinarios cubran 500 pesos por visita más que a uno ahora como cirujano plástico yo hubiese con punto red así que está muy bien chévere me puse esto que pensaba que era de playa pero esto es como un jaquecito pero está bien está bien tengo la raja buscame algo por favor aquí gracias a ti papi señores seremos y y y y y y y y